¿Qué tal amigos de Skatex? Por fin aquí les tenemos la crónica de lo que fue la quinta edición de este gran festival. Un festival que ha logrado consolidarse, ya que en sus cuatro ediciones anteriores logró obtener la confianza de todo el público. Así es como Skatex es considerado ya por muchos el festival más grande de América Latina. Para esta quinta edición se preparó algo más que sorprendente, ya que tuvieron seis escenarios y un sinnúmero de actividades donde familias completas pudieron disfrutar durante todo el día. La logística para este evento fue sin duda lo que destacó, ya que desde el inicio vimos una gran coordinación y así era como empezaban las actividades. Desde muy temprano, cientos de personas esperaban el acceso y una vez que se dio, la experiencia Skatex se comenzaba a vivir. Los tacos de barbacoa, cervezas gratis, se acabaron rápidamente y los primeros en llegar disfrutaron de este beneficio. En punto de las 12 del día, el festival arrancaba con las primeras bandas. La casquibana, Escapital Zone, No Tiene la Vaca, eran los que en tres escenarios diferentes nos mostraban su propuesta musical. Pienso que tú sientes, esto que yo siento, pero te arrepientes de mostrar tu sentimiento, y te preguntas mujer, que como lo sé, a ti te delatan tus ojos cada vez. ¿Qué te pareció el Skatex? Pues muy chido, la verdad, vamos bajando del escenario y esta fiesta apenas comienza. Nosotros es Capital Sound, nos tocó ser de las primeras bandas y como quiera la gente nos recibió bastante bien y ya se ve bastante gente en el público para la hora que es. Entonces esto promete ser una fiesta que se va a poner, pero muy chido la verdad. Es algo que también a nosotros nos dio mucho gusto ver que la gente se vino desde temprano a apoyar las bandas que nos tocó abrir el evento. Y pues aparte, como dices tú, con mucha energía, la gente respondiendo muy conectada con la banda. La verdad, nos vamos muy contentos. Muchas gracias Skatex por habernos invitado, es Capital Sound a la orden. Capital Sound a la orden. Las instalaciones de la Feria del Caballo recibía poco a poco a miles de personas. El área infantil, el área de comida. La zona de registro civil y de la mercancía oficial era acaparada por los asistentes. Y mientras, en los escenarios la música ya estaba todo lo que era. La sonora escandalera, los corucos y chingadaso de Kung Fu arremetían con todo. Cada una de las bandas llegó con lo mejor de su repertorio, pues el tiempo era relativamente corto y tenían que sacar provecho de él. El ambiente que se sentía era de buena vibra, pero sobre todo de mucha energía. Entonces, ahora sé cuál es la música. Sonora escandalera, los coruscos y chingadas en la squadra. Sonora escandalera, los coruscos y camisa. Sonora escandalera, los coruscos y motivos, las bandas. Sonora escandalera, los coruscos y suspensas. Sonora escandalera, los coruscos de la banda. Sonora escandalera, los coruscos y desplazos y desplazones. Oh, begun una soldación, la comunidad. Con la marinade. El Coruco Mayor, señoras y señores, llegó al Escatex otra vez. Y ahora en el escenario principal, hace un año te tocó allá con los chavitos, ¿no? Sí, siempre andamos acá de metiche, Los Corujos, desde que empezó el festival andamos siempre, ya sea en un lugar, en otro, en un escenario, pero siempre estamos acá listos para echar desmadre. Para el otro año te toca repartir los tacos de carnitas de barbacoa. Ahora también los voy a recibir a la banda ahí dándole algún taquito o algo, falta eso. Para que le pases por todos los lados, ¿no? Sí, no, pero chingón por toda la banda que está aquí en el Escatex, un ambiente súper chido, pura buena vibra y gracias a toda la banda que vino temprano para apoyar a Los Corujos. ¡Vamos! 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 Nos vemos en muchos lados, pero es chingón que la banda, luego le dicen a los artistas, no te cotizas, no te olvides de la banda. Pues ahora es al revés, las bandas nacionales a veces también decimos no se olviden de la banda porque pues aquí estamos. Y vemos el apoyo de la gente y lo agradecemos. No, de todo corazón, de verdad que estamos muy muy agradecidos por ese apoyo y que sean levantados temprano para llegar a apoyar a la banda. Muchas gracias, Galán. Nos vemos el próximo año si Dios quiere. Primero Dios, aquí estaremos dando la tarde. El sol estaba a full y a la gente no le importó esto, ellos se pusieron a armar el slam. La sonora escandalera rifando como siempre es temprano pero la banda se reventó cañón. Pues de eso se trataba carnal, que la banda llegara temprano para apoyar a todas las bandas en un festival de estas proporciones. Todas las bandas son dignas de verse, todas las bandas traen una propuesta chingona. Que bueno que la banda agarró la onda de eso y llegó desde tempranito y nos fue poca madre, chingón, muy contentos de carnal. Sí carnal, pues ahora sí que ya somos clientes frecuentes de acá del Skatex, ya le voy a pedir mis millas de viajero frecuente al señor tío Skatex. Más bien ya no van a cobrar para la otra, más bien la voy a cobrar dobles. No, pero sí, muy agradecidos, encantados de estar compartiendo un evento tan grande con las mejores bandas de la escena. Pues es un honor para nosotros ser parte de la fiesta, carnal. Chingón, las sonoras candaleras como siempre. Ánimo mi carnal, ahí estamos carnal, saludo para toda la bandera, yeah. Ahí estamos, sonoras candaleras. Así escuchábamos y bailábamos los temas de estas bandas. Doctor Crápula, Nana Pancha y Paco Scorbuto también lucían en esta quinta edición de Skatex. Los testículos me contaría. ¡Bastardo! No, 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 no. ¿Qué les parece el evento? ¿Está chido? Sí, sí. Besar, con el rey con el de las flores, nos volvemos de encontrar Esta noche entre las trufas, bailaremos sin recorres, con la bella de mi vida Cada día, 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 cada día El tiempo se nos iba rapidísimo y la gente seguía con la pila bien puesta, pues el día aún era muy largo ¡Gracias! 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 Rompiendola una vez más, la nana pancha aquí en el escatex, y bueno, pues ¿cómo estamos, carnal? Muy contentos, de verdad, la respuesta de la gente fue impresionante, no esperábamos esto Sabíamos que era un horario muy, muy temprano, pero mira, ahí está el resultado, se los agradecemos muchísimo Oye, año con año... Me regalaron, es la primera vez que me regalan una flor, me siento como pinche José José cantando el triste, güey, no mames Oye, güey, año con año sigue el ska innovando, convocando más gente y volviéndose o convirtiéndose ya en el mejor festival a nivel Latinoamérica Afortunadamente, ¿no? Es un esfuerzo conjunto, tanto del festival como de las bandas, que siempre están ahí trabajando, por supuesto, la gente sobre todo Empezó como algo muy pequeñito, como un experimento y mira lo que el monstruo y lo que lo convirtieron ahora Bueno, bandas internacionales, bandas nacionales, mira que público tenemos hoy ¿Tú fuiste parte de ese crecimiento, de ese nacimiento? Estamos orgullosos de haber sido parte del inicio de algo tan bonito como esto y que todas las bandas nacionales y extranjeras se sigan sumando a esta cosa que es única en el mundo Que bueno que Xcatex no se olvida de los iniciadores Por supuesto, se lo agradecemos siempre al festival y sobre todo que también hay otras bandas y otros géneros que también están entrando en el festival Hay bandas que no habían tocado aquí nunca y que están abriendo el festival y abriendo ya tenían muchísimo público Es impresionante gracias a la respuesta del público porque es muy bonito estar en un escenario así con tanta gente Un agradecimiento también a los organizadores del festival Sí, muchas gracias Xcatex por continuar creciendo en este festival, por habernos invitado, por ser parte nuevamente de toda esta fiesta Gracias, esperamos vernos en alguna otra edición y disfruten este maravilloso festival, único en el mundo